... Agus, así es, ayer no todas las instituciones tuvieron con normalidad clases. A ver, según desde el Ministerio de la Provincia, la catación fue de aproximadamente un 55%, según desde los gremios de entre un 80 y un 85%. Pero en esta institución donde estamos, en este colegio público, que es el IPM 153 de Juan Martín de Puyredón, acá sí hubo clases ayer, no hubo adhesión prácticamente, solamente algunos docentes, y tuvieron con normalidad. Hoy, por supuesto, ya en su totalidad, en todas las instituciones, ya hay clases normales, ya arrancó el ciclo electivo 2023. Ya estoy con la directora, estoy con Graciela Ibáñez, estoy con la inspectora, justamente del Ministerio de Educación, con Maricel Ferreira, venga por acá nomás. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, arrancaron ayer ustedes con normalidad. Sí, ayer fue casi normal, poca adhesión al paro docente, y bueno, hoy sí, ya todos los docentes full trabajando. ¿Los chicos? Chicos también. Bien, ¿cómo fue ayer? Digo, vinieron en la mayoría de las aulas, la totalidad de los chicos, porque por ahí dicen, no sé, no hay clase. Claro, no, no, a veces los chicos, bueno, como suponen de que el profe va a hacer adhesión al paro, no vienen, pero hubo 80% de las aulas. 80%. inspectora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contentos, ¿eh? Porque ya arrancamos bien el ciclo electivo a partir del segundo día. Es muy importante recibir a los estudiantes, a los jóvenes de esta escuela secundaria, que ya desde ayer han estado asistiendo a las aulas. Importante también el trabajo que hacen los docentes, reconocer que se han presentado a trabajar, que la escuela sea un lugar de encuentro, un lugar justamente de construcción de conocimientos, pero también el logro de aprendizaje y desarrollo de capacidades, y también el lugar de encuentro, pero desde el lugar de la convivencia. Claro que sí, claro que sí, porque que pueden aprender a convivir, que es un lugar re importante. Me gustaría ir a algún aula, ¿puede ser? Sí, vamos, vamos, que a menos me encanta. Vamos a vos, un poquito recorremos. Qué hermosa escuela, Ariel. Yo quisiera ir a Primera, linda escuela hermosa, ubicada en Barrio General Paz, en la calle Sarmiento, al 1450. Barrio General Paz, hermoso barrio, muy cerquita también del centro de Córdoba, pero es una escuela que, admiten chicos, desde todos los barrios aledaños. Acá tenés Barrio Puyredón, tenés distintos barrios que se llegan hasta esta escuela, pero es una escuela pública que está, por supuesto, muy bien cuidada y muy bien integrada. A ver, vamos con esto, vamos acá, vamos acá. Permiso, me dejan pasar, ¿no? Primero que nada, viste, si no, Agustina. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, vamos con la docente. ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Arde Fernanda. Docente de... Física. De física, chicos. ¿Cómo les gusta física o no? ¿Les gusta? Uy. Más o menos, dicen. Uy, uy, qué difícil. Pero recién arranca. Qué momento. Escúcheme. Empezando las jornadas. Recién empezando. No conocen todavía. Los chicos todavía no conocen física, o sea que tampoco nos van a poder saber. Claro, claro. Claro, no, chicos. Además, la docente se los va a hacer muy lindo. Bueno, son todos de primero. Bueno, bien, bueno, a ver, quiero que me cuente un poquito la experiencia de estar en primer año. ¿Qué tal? Eh, bien. ¿Está bueno? Sí. ¿Te gusta? ¿Tenías ganas? No. No, tenías ganas, dice. No, ¿por qué? ¿Y vos? Me da lo mismo. Te da lo mismo. Uy, no. Le da lo mismo, dice. Y algunos... No, Agustín. En primer año yo por lo menos tenía ganas, ¿eh? ¿Cómo? Hola, me encanta ese dibujo. Qué lindo. ¿Es tuyo? Qué lindo. Me encanta. Bueno, ¿y a vos? ¿Te da lo mismo o estás contenta? Me da lo mismo. Me da lo mismo, chicos. Este colegio no le tiene que dar lo mismo porque, claro, la escuela es un lugar de conocimiento para que después puedan desarrollarse en lo que quieran ser en su vida. Para mí, Ari, que lo que... Que soné como un profesor, ¿no? Agu, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que por ahí lo que les da es un poquito de vergüenza a los chicos. Capaz, entonces no quieren referirse a ese tema. Le da vergüenza, le da vergüenza. Es una materia... Yo me acuerdo... Preguntale a la profe, Ari, porque yo me acuerdo que física era una materia medio de las difíciles. Había que prestar mucha atención, porque si no te perdían, ya no entendías nada. Sí, claro. Sí. ¿No? Exacto. Física, ¿no? Me dice Agustina, que era de las complicadas. Que a veces, es verdad, te perdías un par de clases, no seguías el hilo y no entendías más nada de difíciles. Exactamente. No sé eso. No sé las materias más sencillas. Y son las que hay que tener en cuenta, prestar atención. Pero si me prestan un poquito de atención, chicos, a la clase. Y después leen un poquito, tío, que esto se se va a... Va a encantar, obvio que les va a encantar. Claro. Es lo que nunca hacemos de chicos, pero bueno, es lo que hay que hacer. Por supuesto, sí. Claro que sí. Ari, ¿cómo hace la profe para esta cosa que tienen los chicos como medio apática, de bueno, no nos interesa tanto? ¿Cómo los va a convocar, a interesar en que se cope con la física? Qué, claro. Qué difícil, profe. Esto de, a veces los chicos, en esta forma todavía apática, de darse con la materia, empezar el cole, primeros días, timidez también, y descubrir. ¿Cómo es para captar la atención? ¿Cómo es ese momento de salir acá? De hacerlo atractivo. Porque no hay que ser una actriz que sale a escena. Oh. Y sí. Recién nos estamos conociendo, recién nos estamos presentando, son nuestros primeros minutos en el secundario con ellos. Qué lindo, bueno. Pero hay toda una historia inicial, ¿no? Sí, sí, sí. El primer año es hermoso. Es lindo. La profe fue buena alumna. Eso es todo nuevo por descubrir. Eso. Incluso las materias. Agus siempre me pregunta, porque me preguntó ayer qué tal era yo como alumno, y me traslada esta pregunta a usted. ¿Era buena alumna usted? Sí. Sí. Era buena alumna. Excelente. No me hagas... Y tú mejor profesora. Ah, muy mejor profesora. Bien. Escúchame, y la profe, ¿tuvo amonestaciones ella alguna vez? Amonestaciones. ¿Tuvo? Nunca. Nunca tú. Nunca. Limpia. Limpia total. ¿Y vos, Agustina, tuviste o no? ¿Amonestaciones alguna vez? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y sí. Sí, sí, yo tuve amonestaciones, sí. ¿Y sí? Sí. Me voy a imaginar, me imagino Agustina cómo habrá sido. Confieso que sí. Bueno, alguna vez. Pero los chicos van a evitar las amonestaciones, ¿no es cierto? ¿Eh? Van a evitar. Obvio. Bueno, chicos, un poquito. Le ponen todos un poco de onda, arrancan a pleno del primer año y ya va a ver que esto va a ser hermoso y la van a pasar muy lindo. Etapa hermosa de la vida, la secundaria, así que bueno, pasarla bien. Acá, aquel me hace senia, me encanta. Ay, yo sí, que tiene ganas de hablar, es verdad. Que me llame. Sí, me encanta. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín. Hermoso. Me encanta Benjamín. Que mande saludos a la casa porque quería mandar saludos. 12 años. ¿Querías mandar saludos a tu casa? Sí. Mandale, dale ahora de tu oportunidad. Salón para mi casa. Bueno, está bien. Aguante Boca. Aguante Boca el tipo. Bueno, pero para, y de Belgrano, ¿tacés? Claro, ¿no? ¿Cómo no? Es solo de Boca el tipo, bueno. El más grande. ¿Y de local ninguno, soy de Córdoba, vos? Racing. De Racing de Córdoba. Bueno, Racing de Nueva Italia que justamente ascendió a la B. Me gusta, ¿eh? Bueno, Benjamín, te gusta el primer año, ¿no? ¿Estás contento? Sí. Dale, ahí está, claro. Ahí va, ahí va. Vamos ahí con el coso. Ahí está, perfecto. Ahí está, me gusta. Bueno, aguante Belgrano, este lado de gracia, ¿eh? Aguante Belgrano. Vamos bien. Bueno, arrancando primer año, ciclo lectivo 2023. Primer año, IPM 153, Juan Martín de Pueyrredón, acá en Barrio General Paz. Ariel, ¿eh? Como siempre, con la información desde Corona. Gracias, Ariel. Chao. 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 Chao.